El Dibu Martínez es considerado el enemigo público número uno en Francia Esto lo denominaron la gente que fue a buchearlo en el partido de vuelta frente a Lille por la Liga Conferencia El Dibu Martínez defendiendo al Aston Villa le dio la victoria en una tanda de penales Donde atajó dos penales, los provocó, los molestó, los fastidió porque al final le valió por otro También los cayó y les dio un bailecito provocador Y es que Dibu Martínez es odiado por Francia por lo que le hizo las tapadas en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 Le arrebató la copa Fue un partido bastante complicado para ambos equipos pero al final se la llevó el Aston Villa Pero más allá de eso hubo una situación muy graciosa, increíble del Dibu Martínez Lo que pasa es que en el minuto 117 más o menos le cayó el balón al Dibu Martínez Y marcó su récord en tener el balón Anteriormente ya lo había hecho en 30, 31 segundos, 35 creo Pero en esta situación desde que le llegó el balón hizo 45 segundos de tenencia en el balón No la soltó y eso fastidió tanto a la hinchada que lo abuchearon tremendamente Aquí te mando el video para que veas el atrevimiento del Dibu Martínez La tuvo el tiempo que quiso y pese a las abucheadas le valió gorro lo que opinó Bueno lo que gritaron, los insultaron, le valió y al final los cayó No se torneó el torneo a Ferentino Claro, la lista Dibu Martínez A tres minutos de los penales El enemigo número uno de Francia Según los periodistas franceses Bien, la tarjeta Pero la pelota está en juego Recordemos que tiene amarilla Va a sacarla bien larga Aguantando hasta el límite Emile, aprendí algo nuevo hoy En términos de la norma para mí No sabía que un golecador podría ser fuera de la zona de regulación y no se reguló en términos de dos blancos a dos blancos a dos blancos Tengo una mala reputación para el tiempo porque el otro golecador estaba haciendo exactamente lo mismo y me fui en el segundo minuto y perdí en el juego así que no sabía lo que el golecador ganó de mí Y luego, no hubo un balón en el spot de la pelota y le pido a un balón y luego me fui Al parecer, los futuros enfrentamientos entre Argentina y Francia en cuanto al fútbol se van a volver muy picantes desde ahora desde un Divo Martínez que más allá de que sí es algo provocador y molestoso pero más allá de eso está mostrando como un argentino con un carácter y una actitud que no tiene miedo hacia ningún equipo y prácticamente ni respeto dentro del fútbol esto funciona bien en el tema psicológico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!